Transformación de funciones, transformation of function. This is the topic for today, campeones de cálculos. El tema de hoy pues es transformación de funciones, ¿verdad? Vamos a recordar algunas reglas que se las, bueno, se las tengo aquí por quizás, ¿verdad? Por recordarlos. Vamos a resolver un problema, tenemos aquí este problema. Dice, find the GX where GX is the transformation, three units up of FX equals ten times X plus A to the second power plus four. Pero tenemos aquí estas pequeñas reglas que quiero recordarles. Por ejemplo, cuando tenemos de la forma F de X igual a X, no, por X más H, la traslación es de H units, unidades, hacia la izquierda. O sea, se mueve hacia la izquierda. Cuando esto es negativo, cuando esto es negativo, se mueve hacia la derecha. La traslación es hacia la derecha. O sea, cuando es en esta forma, de esta forma, la función plus K, plus K, la gráfica se va a mover, se va a trasladar hacia arriba. O sea, X número de unidades. Cuando es negativo, pues se va a trasladar hacia abajo. Esto es down, ¿verdad? Es nada más para recordar los problemas, cómo resolver el problema este que tenemos aquí. Tenemos otras ideas importantes que también les pongo aquí, les recuerdo, ¿verdad? Otras transformaciones de la F de la X y la transformación, ¿cómo se transforma la gráfica? F de X, ¿verdad? Cuando la F de X es negativo, cuando F es negativo por X, ¿verdad? De X, las reflexiones son a través del eje de las X. Cuando la F está así y la X es negativa, entonces la reflexión va a cruzar el eje de la Y, ¿verdad? Bueno, con eso, pues vamos a, vamos a resolver este problema. Dice, encontrar la G de la X, donde la G de la X está la transformación 3 units hacia arriba, de F de X igual a 10 por X más 8 a la segunda potencia más 4. Bueno, lo que vamos a hacer ahí, bueno, pues vamos a resolver, ¿verdad? Solve. Vamos a utilizar aquí otro marcadorcito. Vamos a poner aquí Solve. Solve. Bueno, vamos a resolver ahí el problema. Y escribimos ahí, vamos a poner que la transformación, transformación of graph, ¿verdad? Es 3 units up. Aquí está, tenemos 3 units up, ¿verdad? Ese es el dato que tenemos allí, ¿verdad? Y bueno, eso es equivalente a this is... This is equivalent to the function. Vamos a poner aquí, to the function, to the function. Y vamos a poner la función, ¿verdad? Y como ahora vamos a trabajar ahí, va a ser igual aquí a esto, por ejemplo. Tenemos, vamos a usar otro marcadorcito allí. Vamos a poner aquí F de X, ¿verdad? Esta va a ser la función F de X, ¿verdad? Ah, listos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Va a ser... La vamos a mover de esta manera. Recuerdan, ¿verdad? F de X, ¿verdad? Tenemos ahí F de X más... Dice 3 units, 3 units up. 3 units up. Entonces, es hacia arriba. ¿A cuál se refiere de esta? Nos referimos a esta, ¿verdad? Entonces, nos quedaría igual... No, más bien igual, más. Esto ya que es aquí... Plus 3, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ese es un dato importante. Entonces, ahora vamos a encontrar... Por lo tanto... Por lo tanto, find... ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar... F de X, ¿sí? F de X plus 3. Sí, es lo que vamos a encontrar. Entonces, vamos a usar otro marcadorcito aquí. Y nos va a quedar la función de esta manera, ¿verdad? ¿Verdad? Queda GX, ¿verdad? GX es lo que tenemos allí. Va a ser igual... ¿Verdad? F de X plus 3 o más 3, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, vamos a acomodar ya toda la función que tenemos. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Tenemos allí... Vamos a poner 10... X más 8... To the second power... Plus 4, ¿verdad? Y luego plus 3, ¿verdad? Tenemos allí... Entonces, ahora sí ya vamos a simplificar aquí. Este es bien sencillo. Es bien sencillito. Simplificamos aquí. Tenemos 10... Por X... Más 8... A la segunda potencia... Plus... 7. Sí, es 7. Es 7 allí. Entonces, por lo tanto... ¿Verdad? Ya tenemos allí... Entonces, por lo tanto... Vamos a poner aquí... So... GX... GX... ¿Verdad? It's going to be a cost... 10... Times... X... Plus 8... To the second power... Plus 7. ¿Ok? That's the right answer. That's the right answer in this problem. ¿Ok? ¿Got it? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otro problema de esta situación. Esto es cómo hacemos la transformación de una función. ¿Cómo se transforma de esta manera? Hay que recordar estas pequeñas reglitas. Nosotros hoy usamos esta. Porque dice... Y ya la combinamos en el problema que tenemos aquí. Vamos a... Voy a escribirles otro problemita. Este... De... Para ver la segunda parte. ¿Verdad? La segunda parte que es el segundo problema. Está ahí. Y tenemos allí... El problema este va a ser... Bueno, tenemos a B. Aquí. El problema B. Entonces vamos en Find. Vamos a poner Find. And G. X. Where. Where. G. X. ¿Ok? Y es de Reflection. Sí. Reflection. Sí. Reflection. Across D. Across. Y. Y. Exis. O sea, eje de la SX. Sí. Eje de la SX. Of. Ahora sí. Va al problema. Vamos a poner F de X. F de X. Sí. Ahí está. Piense bien. Igual. A 2. A 2. Valor absoluto. Vamos a poner ahí por el valor absoluto de X. Menos 4. Sí. Menos 3. Sí. Ese es el problema. ¿Verdad? Entonces ahora. Tiene una reflexión allí. Vamos a. Vamos a ver. A. Cómo vamos a resolver allí el problema. Entonces. Reflecting. Vamos a poner allí. En la. Sol. Vamos a poner aquí Sol. Entonces. Reflecting. ¿Verdad? Tenemos allí. El graph across. Se reflete a la gráfica. A través de. Cross. ¿Verdad? Del eje dijimos. ¿Cuál eje de las X? ¿Verdad? Y. 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 Axis. Ese equivalente. Ese equivalente. To the function. Y. Vamos a anotar la función. ¿Verdad? Vamos a anotar allí la función. Tenemos allí. Trans. Vamos a poner ahí la transformación. F de X. F de X. ¿Verdad? Y. Vamos a poner ahí. De esta forma. Vamos a poner de la. F de X. Menos. Negativo. No. Más bien. F. De negativo. Negativo. X. ¿Verdad? Entonces. Ya la tenemos ahí. ¿Verdad? Vamos a encontrar ahí. Fine. ¿Verdad? Fine. Aquí. Vamos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar. F de. Menos. X. ¿Verdad? Ahí. Ese va a ser el problema. Y bueno. Ya. Anotamos aquí. Vamos a poner. G de X. ¿Verdad? Es otro tipo de transformación. Va a ser igual. A F. Negativo. 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 ¿Verdad? Y el siguiente paso. Sería. Bueno. Pues ya vamos a poner. El problema que tenemos allí. Tenemos aquí. Igual. Vamos a poner allí. A 2. A 2. A valor absoluto de X. Menos 4. Absoluto. ¿Verdad? De menos 3. Ahí está. Bueno. Voy a cambiar allí de color. Para que vean que allí vamos a hacer un pequeño cambio. Porque. Bueno. Ah no. Este es. Teníamos acá. En el problema. Vamos a ponerlo. Va a ser negativo allí. Tenemos aquí el problema. Bueno. Luego ya. Ponemos allí. Como estamos hablando. De valor absoluto. Aquí. Aquí es de negativo. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Es menos. 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 Aquí este. Es. Porque es negativo. ¿Sí? Menos X. Menos 4. ¿Verdad? Luego. Ya. El siguiente step. El siguiente paso. Vamos a tener aquí. 2. Valor absoluto. De X. Más 4. ¿Sí? Menos 3. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Porque estamos hablando de. Valor. Valor absoluto. El valor absoluto. O sea. Pues es. ¿Verdad? Es. El valor absoluto. Va a ser. Pues positivo. ¿No? Pues. Entonces. Ya nada más. Eso sería la conclusión. Choso. Entonces. En síntesis. Entonces. ¿Verdad? GX. Va a ser igual. A ese resultado que obtuvimos. ¿Verdad? Va a ser igual a 2. Valor absoluto. Vamos a usar otro color aquí. Porque ya se me doy mucho. Vamos a poner. El rojo. Ahí 2. Valor absoluto de X. Más 4. Menos 3. Esa es la respuesta correcta. Este es valor. 2 por el valor absoluto. No es 21. 2. 2 por el valor. Absolute value de X. Plus 4. ¿Verdad? Entonces. Se cambia. Se cambia. Y entonces. Vean cómo está el problema. Cuando. Cómo se transforma una función. Cuando se hace una reflexión. ¿Verdad? Se hace una reflexión. Y hay de dos tipos. ¿No? Cuando la. La F es negativa. Aquí. O cuando la X es la negativa. ¿Verdad? Entonces este. En este caso. Como es. Estamos refiriéndonos a esto. Se va a hacer. Va a ser a través del eje. Aquí está. A través del eje de las X. El eje de las Y. Perdón. Eje de las Y. Y. Xis. ¿Verdad? Entonces. Ya está definido el problema. Entonces. Ya. Vamos a resolverlo. Se va a reflejar la gráfica. A través del eje de las X. Y eso es equivalente a esta función. A transformar esta función. Esta. ¿Sí? Entonces la transformamos. La ponemos ahí. Esta va a ser la negativa. Va a ser negativa. Pero como es valor absoluto. Aquí. Estamos hablando. En este caso. Valor absoluto. En el problema. ¿Verdad? Todo se hace positivo. Adentro. ¿Verdad? Entonces. Esa sería. La solución. Mis campeones. De cálculo. Y como siempre. Bueno. Pues yo los espero. A la próxima clase. Y yo les recuerdo. ¿Verdad? Como siempre. Que demuestra respeto. Por las opiniones ajenas. Jamás. Diga a una persona. Que está. Equivocada. Equivocada. Y ya está.